Vamos a continuar porque dice Sánchez se conjura contra la repetición electoral. Dice no habrá. Confría en encontrar la fórmula de la gobernabilidad y espera a que Fijo fracase para dar un paso al frente. 56 días separan la reunión de la ejecutiva del PSOE del 29 de mayo de la que se celebró ayer en la sede federal. Dos reuniones internas, dos momentos postelectorales, dos estados de ánimo muy diferentes. Y Sánchez ve un nuevo horizonte. Sánchez dice que va a gobernar. Y ahí tenemos, sale la foto, amigos, la mujer esta. Es que es increíble que tengamos a esta gente en el gobierno. Por eso yo digo, es que nos lo han dado, nos lo han dado, don Puchero, nos lo han dado en la cara de todos. ¿De dónde ha sacado Pedro Sánchez un millón de votos fantasmas? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo el señor Tezanos ha aceptado? Es que es increíble. Pero bueno, Sánchez es capaz de todo, señor Vera. Sí, sí, hombre, esto ya lo sabemos. Sánchez pactará con quien tenga que pactar y cederá lo que tenga que ceder porque para él eso tampoco tiene tan importancia. Ya lo hizo con los indultos, ya lo hizo con la sedición, ya lo hizo con la malversación y ya lo ha hecho con todo aquello que consideraba necesario para seguir en el gobierno. Por tanto, ahora, si le tiene que dar cosas, le tiene que dar a Puigdemont, al huido Puigdemont, al huido de la justicia, al prófugo, le tiene que dar lo que sea, se lo dará. Ahora, yo creo que él va a intentar primero otra operación diferente. Sabe usted que Sánchez es un hombre de golpes, ¿no? Y entonces él va a intentar un golpe que una vez va a dejar que efectivamente Feijó fracase en su investidura, que en principio, salvo milagro, fracasará. Y después lo que le va a decir a Feijó es que le tiene que apoyar Feijó a él para evitar que pacte con los independentistas. Le va a decir, bueno, me tienes que dejar gobernar porque dado que tú no puedes, porque no puedes, porque se ha visto que no has llegado a sumar, pues entonces es mejor déjame a mí gobernar, déjame a mí gobernar, porque si no, no voy a tener más remedio que pactar con los independentistas. Para culpar de esa manera a Feijó, claro, esto no se lo traga nadie, ¿no? Porque lógicamente Feijó pues le va a decir, oye, mira, que no, pues como haz lo que quieras, pero no, porque al final sería un mundo al revés, ¿no? El que gana las elecciones teóricamente, o por lo menos el más votado, sería el que tiene que apoyar al que ha perdido, ¿no? Y esto es una cosa un poco rocambolesca, ¿no?